Con la finalidad de erradicar la violencia en barrios de alto grado de incidencia, la policía comunitaria realizó una integración deportiva como parte del proyecto Conquistando la Prevención, que es parte del trabajo que se realiza con las mesas de seguridad ciudadana. Hemos organizado un bonito evento con las mesas de seguridad, mesas de trabajo en el barrio Los Mangos, donde llevamos hasta ese lugar una cantidad de más de 100 niños, donde participaron en un torneo relámpago, que nosotros le hemos nominado Conquistando la Prevención, que es dos palabras que realmente tienen mucho que decir. Y también profundizar lo que llamamos nosotros Prevención de Violencia. Este torneo se hicieron con niños y jóvenes de los barrios La Cruz, La Providencia, Brises del Río, incluyendo Los Mangos. Y tuvimos ese torneo finalizando seguro en horas de la tarde. Y concluimos también ya con un evento para los trabajadores y trabajadoras del lugar, con una tardeada bailable. Les cuento que se divirtieron, sudaron, botaron su grasa, sus calorías. El día de ayer quemaron calorías muchas personas, muchas mujeres motivadas. Y esta es parte de las actividades que se programan con las comunidades organizadas. Y en ese sentido, le hemos dado este tema como Conquistando la Prevención a través de multisactividades comunitarias que visualizamos y los acercamos poco a poco para generar confianza que al final es el objetivo. Hubieron ocho equipos, incluyendo dos equipos de fémina y también seis en diferentes categorías, seguro niños y también juveniles. Y pues queremos ir por muchos barrios haciendo este tipo de torneos para ir motivando al niño. Y esos espacios que realmente no están recuperados ni por la comunidad, pues que sea la Policía Nacional junto a la comunidad con corresponsabilidad seguro de las organizaciones comunales, rescatar esos espacios públicos que darle vida. Los espacios públicos en Churuteca están muertos, parecen cementerios casi todos. Y darles vida y darles el motivo, el por qué se construye un parque, el por qué se hace un kiosco, el por qué se hace una canchita de fútbol. Y en ese sentido, pues nosotros estamos trabajando fuerte, mismo que también se va a llevar a un nivel del comité interinstitucional que maneja la alcaldía municipal a través del trabajo de prevención de violencia para ir mejorando estos espacios y que también vamos dándole la utilidad necesaria para el cual fueron construidos. Sí, sí, los tres primeros equipos de la hexagonal, salieron tres equipos ganadores. ¿Qué tipo de prevención? Hubieron, bueno, hubieron premios metálicos, también hubo alimentación, hubo hidratación, eso es muy importante. Y lo que necesitamos es ir observando esos equipos que son buenos y hacer un campeonato a nivel departamental. Así que estamos en un proceso de evaluación y también captando y reclutando a aquellos jóvenes que realmente juegan bien para darles una oportunidad a nivel del departamento y poner un premio ya sea en efectivo o material, pero que al final pues logren competir a nivel de los municipios. Quiero decirle que para allá, para el final de año, en septiembre, para el Día del Niño, por ahí se acerca una fecha donde vamos a hacer un campeonato intermunicipal, donde queremos traer un equipo de cada municipio y bueno, eliminarse en los municipios y venir a participar ya sea en el estadio, un campeonato interdepartamental, las de 16 equipos para hacer pues un campeonato algo rápido, de unos tres partidos y unos cuatro partidos para sacar al ganador y este ganador el próximo año y llevarlo a competir a nivel nacional junto a los demás departamentos donde también se están realizando estos campeonatos y bueno, seguimos nosotros demostrándole a la comunidad de Choluteca que queremos trabajar de la mano con la comunidad. Lo importante de este evento es que se evidenció un espíritu de confraternidad entre vecinos, amigos y la Policía Nacional. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.